Entre los santos del 10 de octubre, te hablo hoy de San Paulino de York. Fue el primer apóstol del reino más poderoso de Inglaterra en su época. Había ido a dicho país como miembro del segundo grupo de misioneros enviados por el Papa San Gregorio I. Su predicación no tuvo éxito al principio, pero Dios escuchó finalmente sus oraciones. La multitud se apretujaba para recibir el bautismo de manos de San Paulino, a orillas del río Suáil, a las cercanías de Gateric. En una ocasión cuentan que estuvo 36 días evangelizando y bautizando a orillas del río. San Paulino murió en Rochester el 10 de octubre del año 644. Varias diócesis inglesas celebran su fiesta. El nombre de San Paulino se ha unido a varios calendarios. Y hay numerosas cruces con su nombre en el norte de Inglaterra que demuestran la popularidad del culto del santo. Con el testimonio de este primer apóstol del reino más poderoso de Inglaterra, me despido de ti. Hasta mañana. Aquí te espero.